vamos a hacer un ejercicio de amortización basándose en una tabla en el programa Excel donde se va a ir dando paso por paso el procedimiento para no perder ningún detalle tenemos que el capital prestado es de 5 mil se tiene que amortizar se tiene que pagar la deuda en 5 meses a un interés del 12% para esto entonces tenemos que dividir el 12% entre 100 y luego entre 12 porque desde luego el interés siempre va a ser anual se divide entre 12 porque son 12 meses y el resultado nos da .01 como se puede apreciar aquí y también necesitamos un pago mensual fijo que es necesario para terminar de completar el pago de la deuda el pago mensual va a ser de 1030.19 1030.20 y vamos a ver el procedimiento que se hace para que termine sin ninguna novedad el pago del saldo tenemos pues que el pago mensual vamos a igualarlo a C13 donde dice pago mensual en el primer mes lo mismo vamos a hacer con el segundo C13 es donde está indicado el pago mensual lo llenamos así hasta el mes quinto haciéndolo paso a paso mejor para que se vea bien el procedimiento y bueno una vez que tenemos esto hecho pasamos a sacar el interés sobre los 5 mil pesos en este caso es capital por interés es decir 5 mil por .01 elegimos en este caso B3 que va a multiplicar a C12 entonces el interés va a ser de 50 unidades monetarias la amortización va a ser igual al pago mensual menos el interés sobre el saldo insoluto en este caso 980.20 nos vamos pues al saldo insoluto y ahí vamos a restar al saldo insoluto anterior lo amortizado en este caso va a 4019.8 volvemos a repetir el mismo procedimiento el 4019.8 lo vamos a multiplicar por .01 para ver ahora en cuanto quedó el interés sobre el saldo insoluto 40.20 repetimos acá el proceso al pago mensual le restamos el interés sobre el saldo insoluto que nos va a arrojar 990 esto a su vez estos 990 se los vamos a restar a los 4019.8 que tenemos acá y en este caso nos va a quedar 3029.8 a su vez vamos a sacar el interés sobre el saldo insoluto de los 3029.8 multiplicándolo por .01 ahora son 30.30 igual repetimos el proceso vamos a restar al pago mensual el interés sobre el saldo insoluto y nos va a dar 999.9 que vamos a restarle la anterior cantidad del saldo insoluto que es 3029 esto nos va a dar 2029.9 se vuelve a repetir esa cantidad ese capital se multiplica por el interés de .01 y nos va a arrojar un interés de 20.30 igual le restamos al pago mensual el interés sobre el saldo insoluto y nos da 19.9 que a su vez va a ser restado de la cantidad anterior del saldo insoluto en este caso nos quedan 1020 se vuelve a repetir la misma operación capital por interés 1020 por .01 y finalmente esta es la que nos va a dar el último interés sobre el saldo insoluto que va a ser 10.20 lo mismo le restamos al pago mensual esos 10.20 y nos va a dar 1020 que se los vamos a restar al saldo insoluto anterior y nos tiene que dejar la cuenta en ceros porque es la última y efectivamente nos deja la cuenta en ceros haciendo una sumatoria de todo lo que amortizamos vemos que son los 5000 pesos esa es una manera de hacer una tabla de amortización que claro hay mucho más complejas donde tienen todo tipo de impuestos a favor y en contra es la manera de hacerlo que no se sabe la idea de que no se sabe la idea Gracias.